¡Nada! 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 ¡Cérate! ¡Mejor! ¡Sí! Ya que tenga cuidado esas escaleras las lleva el demonio hay veces que se bajan y hay veces que se vuelan por lo que sea de la gente que baja por todas las escaleras hay veces que se siente pajar ¡Ah! Bueno, curiosa forma de bajar Hay veces que uno decide bajar de manera más agresiva más rápido o artístico no es muy funcional porque hay veces que te puede partir pierna pero oye, cada uno baja como quiera o la espalda o la flecha o el cuello pero lo he dicho cada uno baja como quiera Eso sí, le recomiendo las escaleras porque si no, le va a volver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sabía que había una entrada por aquí pero nunca la había... Hay cuatro entradas ¿Qué pasa? Ahí está No hay cuatro entradas ¿Se acuerdan cuando estaba trabajando con ustedes y me preguntaron sobre las entradas y bla 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 bla? ¿Sabes la famosa entrada? Trasera de la mina Eso también Sí, es una buena entrada Sí ¿Sabes la famosa entrada trasera de la mina? Mmm... Diría que sí Creo que era esta No Ah, ni es Esa no es Hay una que es la trasera trasera que está arriba Me escapo ahí hace un momento En verdad se puede subir por aquí pero vamos a ir por el camino normal Alimentado, no sé si se puede subir por ahí Es perro que sí No sé si Yo iré a dormir de entrenar como dijo Eh... En cuanto que llegan las primeras voltas ¿cierto? Mmm... Sí A ver, es buena hora ciertamente Bueno, sí, mañana más o menos estaré por la misma hora y... misma dormición de dormir No... A ver, es un buen horario ciertamente Pues le presento la famosa entrada trasera Que tanto tiempo estuvo buscando tanta gente Ahí está como la Esa es Eh... Para llegar abajo a esta tiene que pasar por tres laberintos Prácticamente Esa es el exacto Bueno... Es curioso Eso... Simplemente ir por parrilla izquierda Entonces termina llegando en... En... Concretamente... ¿Un segundo? A ver... Información... Mina... Parte trasera... Eh... Aquí está 2 minutos 32 segundos No... 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 Lo... Lo malo es que esta información ya queda un poco... relegada ciertamente De hecho... No... De hecho... No... 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 ¿Qué ocurra...? O bueno. Eh, da. Cuando conseguí esa información, yo la comenté con quien tenía que comentarlo y... Y bueno, no se llevo a cabo nada realmente. Al menos que yo sepa. Pero si en algún momento esto se utilizó para escapar, desde luego, bueno, era la manera más inteligente. Se tardaba bastante. Y era ciertamente peligroso. Sí. Sí. Porque todos los laberintos intercomunicaban entre sí. Eso quiere decir que si... Imagínense, cinco bandidos intentan escapar por aquí, mientras que seis agentes se van separando para... ...encontrarlos. Tienen más probabilidad los agentes que los propios bandidos de... Ya está. Conseguirlo. Sí. Sí. A menos que... ...tubiesen... ...una especie de... ...un mapa prefijado. Y supiesen exactamente dónde girar y cómo girar y todo eso. O marcas. Eh, da. Pero las marcas también podrían utilizarla los agentes. Sí. También. Por eso digo, sí. Si... Si se utilizó alguna vez, seguramente fue con esta táctica. Hay recordar. Izquierda, Teresel y todo eso. Eh, pero ya le digo. No es la mejor solución, puesto que... ...desde que vosotros salís de la mina podrían escuchar perfectamente los caballos y... ...utilizando un camino que está en esa dirección, llegarían a este camino en menos de 30 segundos. Sí. Si se conocen los caminos, sí, los atajos. Ah. Da. A ver, es parte del trabajo. Al final... ...por desgracia... ...hay que estar siempre un paso por delante. O incluso más. Depende de la situación. Eh, depende de con quiénes, eso es cierto. Roseline. No, le voy a hacer que se... ...anoten el libro de... ...no ver el agua. De... ...de ahí abajo. A que lo recuerde. Lo del agua. Ah. Sí. Lo recordaré. No hay perro de sesguro. No hay perro de sesguro. Es bonita la luna La verdad es que siempre La verdad es que está en las nubes tapando la luna Por eso viene todo el mundo A ver si hoy hay un día un poquito más ¿Tranquilo? Tranquilo será. Bueno, esperemos. Yo me niego a estar regresado hoy. Bueno, a dar una vuelta, a cazar. Sí, una vuelta, otra vez. Sí, se me ocurrirá algo. O simplemente mirar la luna. O la nube. Hay veces que... Mirar la luna está ciertamente mejor. A ver el tren de Rascabuches pasar, también... No sé, hay un cierto chaca-chaca que relaja ahí. No sé, es bonito. A ver, sí que es cierto que hay veces que... Relajarse está... Está bien. Pescar también. Yo no entiendo cómo funciona pescar. Ciertamente yo no sé pescar. Tendríamos que ir con Finn. De hecho. Más o menos le está pillando el truquillo ya. Pues habrá que poner así. Sí. De hecho, por aquí arriba está la casa que quiero pillarme yo. Tengo que hablar con Robert, ¿no? Tendré cuando pueda conseguirlo. Pues a ver, a ver. Sí. Sí. Pues lo mismo. Ha sido un placer y tenga una buena noche, señor Jack. Igualmente, Víctor. Venga. De mañana. Me dormiré ahí adelante. Me cogeré... No se preocupe, no se preocupe. Adiós. Hola. Somos normales. Esta está chica. Voy a llenar mis historias de Instagram de... comparte este gato cuando estés al borde de la locura yo y mis y las cosas que me estoy aguantando de publicar y hacer cierta estoy poniendo un saludo Gracias. 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 ¿Sabes lo que tengo? ¿Qué? Sip Voy a parar Me encanta Como un loro bebe agua Pero no me ve Bueno, pues yo ya me silencio Porque en cuanto vuelva ya estaré en el rol Vale Me silencio ya Vale, buen rol Pedo Puedo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.